hola hola qué tal estáis a estos dos bienvenidos y bienvenidas al canal hoy os dejo algunas ideas que serán tendencias y son tendencias en este año de cortes de cabellos rizados con el pelo muy corto con media merena y flequillos mi nombre es yanay por si eres nuevo por aquí y en el canal encontrarás contenidos de cuidado del cabello desde cómo acelerar y evitar la caída hasta productos y tratamientos además contenidos de moda y estilo si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas y que actives de la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos aquí os dejo algunas referencias de corte también colores muy favorecedores y que iluminan el rostro dando más alegría con nuestros look y con este vídeo respondo también a varias seguidoras que pedían un vídeo de referencia de cortes de cabello para el pelo rizado tenemos cortes de pelo asimétricos redondos estilo pixi recuerden que la forma del rostro influye para tener un corte de pelo que nos favorezca con volumen en capas o con degradación en la actualidad ahora mismo mis chicas tenemos innumerables opciones para lucir el cabello rizado aprovecharlo en cualquier ocasión y darle vida y protagonismo a nuestro cabello crespo hermoso a mí me encanta me gusta mucho el cabello rizado de hecho mi cabello es afro y lo amo también deberíais de amar vuestro cabello el cabello que tengáis porque al final es una cuestión de cuidarlo bien tratarlo darle mimos y darle claramente los productos adaptó para que éste se encuentre saludable y hermoso espero que os guste y les dejo disfrutar del resto del vídeo déjenme dicho cuál les ha gustado más por los comentarios también de dónde me estáis viendo y Gracias por ver el video. 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 Gracias.